Urge implementar las medidas que protegen a pequeños artesanos de la minería, dijo la experta en temas de la minería, G.C. Torres. No solamente urge poner en práctica, sino también que el gobierno debería estar en función de llevar en materia práctica lo que es el convenio de Minamata, porque el convenio no solamente mandata la erradicación del mercurio, sino también que mandata que toda esta estructura, todo este gremio pequeño minero sea una población activa, trabajadora, con recursos necesarios. Entonces prácticamente todo lo que ha sido pequeña minería ha estado como al sol y al viento, no tienen medidas principales de seguridad, no tienen seguro social, ellos no tienen un seguimiento a su salud, ni tampoco tienen un esteril médico que les permita saber cómo está su estado de salud actual, y sobre todo todas las medidas de seguridad que hay en estos terrenos donde se dan y donde han estado ocurriendo últimamente los accidentes. La experta del Centro Humboldt alega que existen alrededor de 5.000 artesanos de la minería, los cuales necesitan protección. Hay alrededor de 5.000 habitantes que trabajan en el sector de pequeña minería, y en la actualidad, a raíz del 2018, lo que es el sector de pequeña minería ha incrementado, como es el caso de Rancho Grande, toda la zona de Guadalala y la zona de Occidente, como su motivo vía nueva. ¿Se pueden contabilizar accidentes en este sector? En este año llevamos más de tres accidentes, se han ocurrido en Bonanza, que es el Triángulo Minero prácticamente, el sector de Santo Domingo y el sector de Rancho Grande. Hace pocos días se conoció que siete trabajadores se habían quedado atrapados en una mina de oro en Santo Domingo, Chontales, quienes horas después fueron rescatados. Noticias 12, Teresa Reyes.